All it for you All it for All it for you All it for Nos conocemos bailando La vida enfrente bailando Hoy nos perdimos bailando Sin parar Y es que así la conocí Todas las canciones hablaban de ella y de mí Estábamos perdidos juntos en un frenesí Y de repente entonces fue que yo lo entendí Una mujer así no es todos los días Pa' conquistarla solo hacía que se ría Se va la luz y prende todas las salidas Si te gusta y quieres que sea más que amiga Más que más que amiga, sí, más que amiga Ella me besa y cura todas las heridas La vi solo hace una noche pero que enseguida Sentí que me conocía ya de toda la vida ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Por la noche bailando ¿Qué quiere de mí? Nos conocimos bailando La vida enfrente bailando Hoy nos perdimos bailando en la ciudad Nos conocimos bailando La vida enfrente bailando Hoy nos perdimos bailando Sin parar La vida enfrente bailando La vida enfrente bailando La vida enfrente bailando